En ese entonces yo ya había, yo conocí al doctor Álvarez, hice el internado en el Morgan y había cierta afinidad y yo entiendo que uno que otro residente tal vez estaba vamos a decir celoso. Mis servicios no son presenciales, mis servicios son de llamada o sea, hay emergencia y yo tengo que ir, puede ser a cualquier hora Oigan eso señores, yo elejo un MA allá en Brasil, un R1 allá es un MA No, un simple R1 Saludos mi gente, como están todos, yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso una vez más con ustedes, sean bienvenidos a Anatomía Educando para el Futuro El día de hoy me encuentro con una eminencia, uno de los más grandes compañeros del área de medicina Él es el doctor Joel Acosta, doctor Joel Acosta lo conozco desde hace más de 10 años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue uno de los compañeros eminentes de la monitoría de anatomía humana y él tiene una gran experiencia en el ámbito de la medicina y el área docente el cual nos va a contar un poquito de su historia, ya que está radicado en el país de Brasil Quise aprovechar esta entrevista con él para que nos cuente y nos diga cuál es su experiencia en ese país extranjero que muchos de ustedes quizás quieran hacer especialidad allá Joel nos va a contar cuál es su trayectoria en ese país Joel, un saludo Muchas gracias, encantado de estar aquí en tu canal, definitivamente te felicito porque como están las redes ahora que tú la uses para algo positivo es admirable así que sigue con tu contenido que está muy muy interesante Claro que hay que innovar, hay que saber que los médicos no solamente es la medicina hay que vivir, sino este espacio es principalmente para educar a la población dominicana también la población extranjera y los del área de la salud Exactamente Joel, ¿de dónde tú eres? Bueno, es que yo tengo una mezcla Yo soy de Duvergé, provincia de Independencia Entonces mi mamá es de Duvergé, provincia de Independencia Mi papá es de Santiago Yo nací en Santo Domingo Me crié en Duvergé Viví un año en Santiago Y luego comencé la universidad acá en Santo Domingo Ok ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar medicina? Tú siempre quisiste estudiar medicina o ser médico Wow Es una pregunta fácil Pregunta fácil, realmente Bueno, cuando yo comencé la universidad no había pensado en otra carrera que no fuera medicina pero no tenía una motivación específica de por qué quería ser médico Era como que solo había pensado en eso y dije, bueno, entro, veo y si al tercer semestre no me gusta, me cambio Ok ¿Cuánto a tu experiencia en el internado rotatorio que hiciste aquí en Replica Dominicana? ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Bueno, mi internado, obviamente es realmente pesado con relación a la carga de trabajo pero yo diría que llenó expectativas o sea te permite aprender cosas dentro de la cantidad de trabajo que tienes que hacer te logra formar de una forma que te ayuda a manejar tu carrera luego que terminas Tú no tuviste per cáncer ahí y la experiencia en cuanto a los médicos que inclusive había muchos residentes en esos entonces que tenía responsabilidad contra los internos que en verdad no querían saber de muchos internos que siempre lo viven sancionando o que usted doctor tiene que estar en tanta hora porque a mí me da la bendita gana y así por el estilo definitivamente yo tuve pocas sanciones sí tuve uno que otro encontronazo con residentes de primer año sobre todo en cirugía fue leve en ese entonces yo ya había yo conocí al doctor Álvarez hice el internado en el Morgan y había cierta afinidad y yo entiendo que uno que otro residente tal vez estaba vamos a decir celoso de eso y afectó pero no fue nada exagerado nada parecido con historias que he escuchado a mis compañeros yo me acuerdo una vez que había que yo creo que Betáncez de tu promoción que él estaba justamente en el Morgan y había uno que le llamaban el doctor Chucky que le recuerdo que cuando evolucionaba Betáncez él iba justamente a ver lo que hacía Betáncez y le pasaba unas rayas para que lo hiciera de nuevo esas evoluciones yo una vez estuve en un paso de vitales ya eso fue en medicina interna era el último renglón y yo escribí algo y hice un pequeño rayón y la residente de tercer año me rayó la hoja entera y tuve que hacerlo de nuevo pero fueron de las pocas cosas que yo puedo decir que tuve percance en el internado casi no tuve eso parece el residente bellazgo que de seguro cuando eran internos o cuando eran R1 vivían sancionados y quieren tomar represalia contra los más bajitos siempre así es ¿en qué año tú te graduaste? yo me gradué en octubre del 2012 28 de octubre del 2012 ok, bien tú me llevas 6 meses yo me gradué en abril de 2013 exacto abril de 2013 en cuanto a tu experiencia en la pasantilla médica aquí en Dominicana ¿dónde tú la realizaste? mi pasantilla yo la hice en la cárcel de Najayo Hombres ¿en una cárcel? en una cárcel ¿y por qué en una cárcel? si tú como médico quieres atender personas normales que no sean presos ¿cuál fue tu experiencia? bueno en ese entonces yo todavía no decidía qué iba a hacer con especialidad y sabía que en el caso de Najayo pues las facilidades para estar acá en Santo Domingo era muy fácil estar en Najayo y vivir en tu casa porque en Najayo se hacían servicios no era una pasantilla continua diferente porque igual yo quería tener la experiencia de la pasantilla de campo no sé qué pero me opté por esa opción donde fui comencé honorífico y ya luego después de un tiempo pasé a la parte nominal ok bien en cuanto a tu experiencia docente ya en el área de la monitoría que tú y yo no conocemos desde ese entonces ¿qué te parece esa experiencia? vivir como docente como estudiante y ya como profesional en la salud bueno yo diría que la monitoría de anatomía fue una de las cosas que más marcó mi carrera como tal o sea el aprendizaje todo lo vivido durante el proceso es algo que yo no cambiaría o sea eso sumó a mí como persona a mí como médico muchísimo o sea es algo que si yo lo tuviera que hacer de nuevo lo haría con los ojos cerrados y obviamente lo haría en anatomía de nuevo inclusive eso te puede ayudar en cuanto a la especialidad ya actualmente como tú estás realizando una creo que con el manejo y como dirigiste a los demás eso te puede ayudar mucho definitivamente a pesar de que por ejemplo como tú mencionaste yo estoy en Brasil y el sistema es muy muy diferente a lo que se maneja acá en una residencia siempre esa parte de experiencia de respeto al superior de manejar la presión de tener que preparar temas todo eso te ayuda en cualquier aspecto y ya mencioné que la anatomía pero yo encuentro cualquier cátedra de la que seas monitor te va a sumar bastante en tu vida profesional porque te prepara para vivir cosas que vienen en el futuro o sea es muy parecido a lo que se vive en una preparación de una monitoría a lo que vas a vivir en una residencia médica excelente luego de que tú terminas tu pasantía médica ya tú eres médico general tú tienes tu S4 ¿qué tú te dedicabas luego de ser ya? bueno yo comencé a trabajar continué dando clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya pasé la fase de monitor como profesor contratado y tenía creo que un trabajo en una clínica de cirugía plástica y un trabajo en Bávaro ¿qué te haces en la clínica de cirugía? era servicio de postoperatorio o sea yo tenía que atender prácticamente las emergencias que se presentaban en las pacientes postquirúrgicas que nunca tuve gracias a Dios ninguna emergencia o sea era prácticamente estar ahí para prevenir cualquier cosa que pudiera pasar ok Joel ¿por qué tú decides ir a Brasil no a Estados Unidos o ese fue tu primer objetivo desde siempre? no como te dije yo me gradué en el 2012 y comencé la especialidad en el año 2019 o sea que pasó bastante tiempo porque yo no sabía exactamente dónde quería hacerla pero sabía que no quería hacerla en República Dominicana ok entonces pasé por varios procesos comencé a España luego hubo problemas en España ya desistí estaba haciendo el MIR exacto en un inicio luego de haberme graduado comencé unos pocos meses porque ahí vino una baja en la selección de extranjeros en España y entonces decidí para Estados Unidos ahí entonces comencé a preparar tuve problemas con los papeles de la universidad demoré bastante en el proceso de preparación tomé un primer examen me fui del país seguí preparando examen más problemas con la universidad y ya había pasado bastante tiempo desde que me gradué hasta que ya había estaba preparando el segundo examen entonces ahí es como que bueno ya me estoy poniendo viejo hay que buscar una solución un poco más rápida y el MESID entonces sacó una convocatoria de becas para Argentina y decidí aplicar bien hubo problemas con el proceso de reválida de Argentina y entonces no se dio Argentina entonces el MESID dio la opción de seleccionar un país y ya Brasil era un país que yo había pensado pero por el costo tal vez no era algo que estaba muy o sea que estaba muy de primer plano entonces lo había postergado y ahí vi la oportunidad y decidí aplicar a Brasil ok ¿en qué año tú llegaste allá a Brasil? 2019 luego de que tú llegas ahí ¿no se te hizo incómodo en cuanto al idioma? en cuanto a que un país diferente allá a República Dominicana que el idioma sería español puramente y que el portugués ¿tú sabías portugués ya en ese entonces? yo había tomado clases de portugués en el Instituto Cultural Brasil dos niveles o sea hacía mucho tiempo 2016 o sea lo que sabía de portugués era muy poco pero el portugués como que me gustaba entonces se me hacía un poco fácil entenderlo y al principio cuando tú llegas sí se hace difícil las necesidades te hace ya obligatorios todo el mundo que te comienza a hablar y tú hablando con pacientes que de repente no entiendes lo que te dijo la ciudad que yo estoy ellos hablan muy rápido entonces al principio fue un poco difícil pero ya luego me adapté yo entiendo que el portugués con prestarle atención ya tienes una gran parte ganada porque es muy parecido al español bien ya en cuanto a que tú ingresas tú inmediatamente ¿cuáles son los requisitos que tú necesitas como ya extranjero o como dominicano para tú ingresar a una especialidad en Brasil? bueno en Brasil hay dos procesos para ingresar a una especialidad o haces una posgraduación que es una especie de curso igual que una residencia pero en este caso tú pagas una matrícula a una universidad y está la residencia como tal que es donde tú entras y te pagan entonces en mi caso yo estoy en una posgraduación o sea los requisitos son prácticamente mínimos tú tienes que ir tomar un examen en la institución X que tenga una posgraduación para extranjeros y ahí ellos entonces hacen el proceso de selección prácticamente con el examen que tomas bien tú eres actualmente R1 o R2 casi R2 casi R2 perfecto R1 bien cuéntame la experiencia ya del R1 en un país extranjero porque el R1 es de aquí en Dominicana te sabes que el R1 es de aquí como dicen literalmente es un perro que tiene que trabajar todas las horas del mundo tiene que hacer todos los servicios no hay excusa para nada y dormir muy poco bueno allá ¿qué tiempo te duermen? hora de descanso porque aquí hora de descanso no hay para un R1 es como te dije el el o sea el el programa de residencia ya es muy diferente diferencia de cielo a la tierra cielo a la tierra desde el punto de vista que por ejemplo mis servicios no son presenciales mis servicios son de llamada o sea hay emergencia y yo tengo que ir puede ser a cualquier hora oigan eso señores yo elejo un MA allá en Brasil un R1 allá es un MA un simple R1 los MA de llamada los MA entonces no van al hospital no todo lo contrario los MA siempre o sea siempre que hay una cirugía el MA está presente aunque no entre o sea el quirófano no es liberado si el MA no está bien un MA señor es un médico ayudante que está en el hospital ya sería un ejemplo un especialista señal de cirugía un cirujano ya sea cirujano general cirujano calitoral cirujano en sí encargado de el centro en ese servicio ese es el MA médico ayudante ya los otros son residentes los que se encuentran debajo de este en cuanto a los niveles cirugía dura también cuatro años ya no que tiempo dura hasta mi programa o sea hasta el 2018 el programa era de dos años dos años exacto ahora en 2019 el programa comenzó a cambiar y hay instituciones que todavía tienen dos años y otras que ya aumentaron a tres años ok luego de que tú terminas cirugía ya tú eres cirujano general exacto tú eres cirujano general pero como dos años no es un programa que vamos a decir que como aquí te prepara para tú tener la misma habilidad quirúrgica lo que ellos generalmente hacen es que hacen una subespecialidad en el área deseada ya sea vascular digestivo urología cirugía plástica cualquier otra subespecialidad entonces me dan la oportunidad si yo quiero un ejemplo nada más en los dos años en Brasil en República Dominicana me darían la oportunidad de yo ser cirujano yo creo que la sociedad de cirugía general no permite que tú estés formado solo con dos años esa parte no lo he investigado ya como te dije mi programa es de tres años yo entiendo que tres años tal vez sea aceptado porque como te dije la diferencia del programa ya es que como R1 tú tienes un poco más de participación o sea tú estás más en cirugía con más soltura de parte de los superiores de lo que aquí si el R1 es de llamada ¿qué hace un R2 un residente de segundo año? porque es difícil ver un R1 ya ver un R2 sería un poquito más complicado bueno R2 ya es parte como es parte del Olimpo pero generalmente en cirugía siempre tiene que haber un R1 y un R2 o sea como te dije hasta mi año o sea por ejemplo mi R2 ya termina su programa entonces ellos tienen que estar en cirugía y son los que tienen más participación en cirugía son los que el MA generalmente deja que realice la cirugía ya cuánto en cuanto a la parte de la monetización es decir el pago tú estás por pago o tú eres que tienes que costear tus pagos a la institución yo como te dije estoy con una beca del mesit este Brasil paga bastante bien a sus médicos pero para tú poder trabajar que eso hacen los residentes allá aparte de que ellos son residentes ellos trabajan como médicos es decir que le dan tiempo para que todas las residencias o sea toda la residencia de Brasil tú tienes por lo menos un día libre a la semana que te permite trabajar y los fines de semana también puedes trabajar yo me imagino que tú viniste con una muña de para allá como te dije para eso tú tienes que hacer revalidar tu diploma homologar tu diploma ok entonces para homologar el diploma tú necesitas tomar un examen que hasta el 2017 se daba una vez por año desde el 2017 hasta acá el examen no se ha dado había una irregularidad ellos estaban tratando pues cada vez que tú estás con algo tú estás con irregularidad siempre aparece alguna irregularidad en todos los procesos que he estado acuérdate que aquí en la UAS también había irregularidades para tu graduarte de hecho tuve bastante irregularidades pero es cierto cuando tú te graduaste no hubo una irregularidad de una tormenta que se tuvieron que hacer la graduación sí supuestamente había lluvia y la graduación no se hizo en la sede tuvo que hacerse en el estadio olímpico yo me acuerdo de eso que hubo una irregularidad inclusive en la mía también que hubo una huelga que mataron a un coronel sí y tuvo que mudar tuvo que posponerse para el 30 de abril siempre pasa algo en la UAS bien en cuanto a la parte ya de la experiencia allá en Brasil con la experiencia con los pacientes los pacientes tú tienes que mantenerte vigilándolos o hay un especial hay un área encargada un ejemplo una enfermera o bueno o un médico general a diferencia de acá por ejemplo las las actividades están divididas ¿sabes? el enfermero por ejemplo en el caso de cirugía los curativos lo hace el personal de enfermería y de hecho para curativos de heridas ya infectadas o heridas mayores hay una comisión de curativos especializada para eso toma de muestra lo hace el bionalista y por ejemplo en el caso de en mi caso que soy residente de cirugía la vigilancia del paciente como tal la hace o un residente de medicina interna o un médico contratado por el hospital o sea la función del residente de cirugía en ese aspecto es prácticamente pasar visita en el paciente modificar algunas conductas o este concordar con la conducta que ha tomado clínica médica pero el seguimiento como tal del paciente no es con el residente de cirugía es más el residente opera ve el paciente antes de la cirugía y tiene que dar un seguimiento pero no como aquí por ejemplo que hay un departamento de cirugía que el paciente de cirugía es solo del residente de cirugía allá es tú lo ves en el prequirúrgico y en el posquirúrgico y ya después de ahí que tú no tú le das seguimiento hasta el alta ok o hasta que cirugía le dé alta pero no es que por ejemplo tú no estás siempre tú no tienes que estar en la sala del paciente exacto hay otro médico que es el que está encargado de que se tomen los vitales de que se tomen las muestras que se pasen los medicamentos todo eso bien señores pero allá entonces eso es una vaina del otro nivel cualquiera coge para Brasil hacer una especialidad en cuanto a la parte ya cuando tú terminas la especialidad la medicina tiene un compromiso contigo de que si tú quieres continuar en la especialidad ya eso se desligan y tú tienes que continuar por tu propia cuenta exactamente pero como te dije en el proceso tú puedes ahora mismo el examen de revalida de convalidación está aprobado para darse dos veces por año se supone que este año va a comenzar con esa frecuencia entonces una vez tú haces tú convalidas tu título ya tú tienes la posibilidad de trabajar incluso tú puedes optar por una residencia por una residencia paga entonces o sea las personas por ejemplo que quieran ir para allá lo ideal sería eso ir tal vez con una beca o con recursos propios y tomar el examen para luego ya trabajar y los ingresos como te dije son son bastante buenos allá excelente qué consejo tú me le tienes a esa gente que están acá esos chicos que quieren hacer especialidades de fuera y no sé si tienen como opción ir a Brasil qué especialidad tú tendrías como opción para realizar allá todavía no has pensado si ya ya tiene una marre si plástica plástica de momento no sé si cambie en el transcurso pero de momento plástica sería la su especialidad bien este deseo éxito Diego quiero que tú me le doy un consejo a esa gente que están ahí que quieren hacer una especialidad afuera o una especialidad qué consejo le darás pues lo ideal es que del país que sea que se se empapen del proceso porque hay fuera de República Dominicana hay muchísimas oportunidades que simplemente por falta de conocimiento pues se pierden entonces es enfocarse en eso y obviamente perseverar o sea si entonces como si te te decidiste por un país busca los requisitos de ese país e intenta contactar personas que ya hayan hecho el proceso para que te orienten y lanzarse porque como te dije hay muchas oportunidades fuera de República Dominicana que están ahí y se pierden simplemente porque nadie opta por ellas o por el conocimiento también que quizás muchos de ustedes quieran hacer algo y no tengan el conocimiento y por la falta de información no lo hagan y se desperdicen esas becas que puedan existir exactamente no no solo becas hay países donde tienes la posibilidad de que te paguen o de que la educación sea barata no sé alguna cosa que como te dije si informándose se obtiene esa oportunidad bien nada señor hasta aquí el conversatorio de la entrevista con el doctor Llover Acosta la eminencia próximamente cirujano plástico te quiero hacer la entrevista cuando tú seas cirujano plástico esperemos que sí para ver tu evolución y tu menester es decir tus beneficios y tus logros hasta aquí señores el video de hoy espero que hayan disfrutado de nuestro contenido no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen notificaciones y doctor Llover Acosta muchas gracias a ti por estar con nosotros gracias por invitarme y señores suscríbanse denle like contenido de calidad en anatomía educando para el futuro nos vemos en una próxima bye gracias 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 gracias